¿Qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren de maravilla y se le estén pasando excelentísimo. El día de hoy les voy a mostrar una aplicación que conlleva un poco de anonimato. Y dicha aplicación es relativamente nueva. Bueno, porque su última actualización fue el 28 de julio del presente año, o sea, del 2017. Les mencioné que es una aplicación relativamente nueva, al menos aquí en México. Y no solo en México, en Latinoamérica. Es nueva, apenas está llegando el uso verdadero, digamos, de esta aplicación. Al menos yo no he visto a nadie que haya hecho un video sobre esto. O sea, sobre esta aplicación no he visto a nadie que haya hecho video de ello. Si ustedes gustan compartir su amor anónimamente. Si gustan compartir algo sucio, porque tal vez ustedes son unas personas sucias, ¿no? Puercas. Bueno, van a poder compartir esas cosillas. Y la aplicación se llama Zara. No sé si se pronuncia Zara o es Zara-ha. Al momento de que ustedes ingresan a la aplicación, después de haberla descargado, el link, por cierto, se les voy a estar dejando en la descripción, directo, o sea, sin publicidad ni nada, directo. Entonces, cuando ustedes abren la aplicación, les va a pedir que ustedes se registren. Es lógico, ustedes van a poner ahí su nombre, su usuario. Y automáticamente les va a arrojar una URL o algún nick. Ustedes llámenlo como gusten. En el caso, eso va a servir para que las personas puedan comunicarse con ustedes. Y esto en, en verdad, absoluto anonimato. Al ustedes haber creado su perfil y que otras personas conozcan su dicho perfil, les van a poder escribir y ustedes no se van a enterar de quién es. O viceversa, si ustedes saben el perfil de alguna persona, y en mi caso, por ejemplo, aquí está. Si ustedes saben el perfil de alguna persona, van a poder escribirle mediante esta aplicación. En completo, anonimato, dicha persona no se va a enterar de quiénes son, ni de dónde provino el mensaje, nada. Absolutamente nada. Ay, si ustedes me gustan escribir, por ejemplo, espero que se vea bien. Ahí está. Yo creo que sí se aprecia muy bien. Es Yareth con J mayúscula, F con mayúscula y doble S. Vean nada más, ahí está. Está clarísimo. De todas maneras, lo voy a estar dejando en la descripción, ¿no? Aprovechándose ya para checar bien el funcionamiento de esta aplicación. Entonces, como les menciono, esta aplicación va a servir para ello. En la parte superior derecha nos vamos a encontrar con los ajustes, los cuales son muy importantes. Por ejemplo, aquí, si ustedes quieren recibir alguna notificación de sonido, ustedes la activan. Por ejemplo, previsualizar el mensaje. También que si el mensaje gusta que a ustedes les llegue a su correo electrónico también. Esta es muy importante aparecer en la búsqueda. Ustedes lo tienen que mantener activo para que las demás personas puedan encontrarlos. Aquí tenemos este apartado. Pues ahorita mismo no tenemos mensajes, pero yo ya la probé y muy bien. Aquí está. No tenemos mensajes. En este apartado tenemos la búsqueda para que ustedes puedan escribirle a alguien más. En la parte superior ustedes van a poder ahí escribirles tranquilamente. Buscar su usuario, su nick, como ustedes lo gusten llamar, que es el que les mencioné. Aquí está. Para que ustedes le escriban. Y en completo anonimato. Muy bien. Así que esta aplicación es una alternativa. Ya mencioné que quizá queréis mencionarle a alguna chiquilla que te gusta. O las chicas también pueden mencionarle a algún chico lo que les gusta de ellos. Y bueno, o sea, pues qué podemos hacer aquí en este caso. Y muy bien. Esta aplicación. Link directo en la descripción. No se olviden. Ah, otra cosa muy importante. Es que ustedes van a poder compartir su perfil. Eso es demasiado importante. Si ustedes se van a este apartado. Ahí tienen esta opción. La seleccionan. Y les van a aparecer distintos medios por donde ustedes van a poder compartir su dicho perfil. Por ejemplo, en WhatsApp, en Gmail, si lo quieren publicar, por ejemplo, también en Facebook. Lo van a poder realizar. Compartir en Messenger. Mandarlo por mensaje. Bueno, ustedes tienen muchas opciones por donde van a poder dar a conocer su perfil. Para que les escriban. Y ustedes estén recibiendo, ¿no? Dichos mensajes anónimos. Ahí está. Excelentísimo. Para que ustedes mencionen. Hey, si les gusta escribirme algo. No sé. Ahí ustedes sabrán, ¿no? Pero para que las personas lo conozcan. Y ya les estén llegando dichos mensajillos sucios, ¿no? Bueno, nos estamos viendo bastante pronto. Link en la descripción. Chavito. Diviértanse.